Es el vacilón de la ballena por Mega 97.9, salsa, merengue y más, ¡eso es! Estamos en medio de una hora sin comerciales, atención, a las 8 y 2 minutos, ajá, vamos a ver lo que se está moviendo la farándula y eso, está fuerte. Ustedes se van a enterar, ¿de qué? ¿Cómo fue que se descubrió que el padrastro de Kim Kardashian es del otro lado? ¡Ay! Detalles, a las 8 y 2 minutos. Papi, ¿cómo y quién? ¿Quién fue que se descubrió? ¡Ay, mamacita! Así que, pendiente, más adelante también anda ahí rodando una cuestión de Ricky Martin, anda rodando algo de Ricky Martin por ahí, ¿qué será? Le decimos a las... ¡Uy! ...y dos. Y los chinchitos últimos de Bobby Brown, Whitney Newton y la casa de Punta Iva. ¡Ay, Dios mío! Bobby, Cristina Brown. A las 8 y 2 minutos, vamos a faranduliar un poquito aquí en el vacilón de la mañana. ¡Eh, hello! ¡Buenos días! ¡Eh! ¡Corneo! ¡Corneo! ¿Buenos días, Cornelio? No, 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 aquí, ya, o con la, la cago es suave, ese, Dios mío, cago es majo, esa, la cago es majo, esa, la cago es majo, esa, la cago es majo. Desde la muchacha que pone los celestos, la cago es majo. Siempre está, siempre está como apurada, como que quiere ir al baño, que vaya al baño, ¿qué es eso? Sí, ella es media nerviosa, sí. ¿Cornelia, cómo está usted? Yo estoy muy triste. ¿Qué le pasa? Yo me siento bien, caramba. No se encariña con la persona, Dios mío. El sobrinito de Cuja estaba aquí en la casa, caramba. Y, muchachito, yo me acostumbré mucho a él, caramba, porque siempre estaba con tanto amor para Cuja y eso, siempre. Quizá cuando yo faltaba, en esos momentos, siempre estaba con mi esposa, caramba, yo siempre le daba a su docento, yo siempre le daba a su docento, que eso es de mañana, para que no le faltara el hogar. Mamá, él fue a tentar, que le dije a mí, mirá, para que, tú sabes, que estoy de una familia, yo dormí en el mueble, y él dormí en el cuarto, con Cuja, que no entiende. No, mamá, espérate, espérate, espérate. No, es caso de familia. Pero si está visitando, claro que tengo que dejarlo, pero me la cama, yo me dormí en el mueble. ¿Cómo yo esto, caramba? ¿Cómo lo hace? No, no sé, yo estoy de cruzado, caramba. Yo creo que, bueno, es que se pare, a veces el muchachito, tan cariñoso, tan buena gente, tan atento. Don Cornelio, ¿y cuántos años tiene el niño? No, él tenía 24 años, tiene 24 años. Ay, caramba, yo, me hace mucha falta, caramba, y yo hablé con Cuca, le dije. Cuca, sinceramente, yo te voy a decir una cosa. Ese muchacho a mí, literalmente, me rompió el corazón, pero las mujeres hablan muy raro, hablan como en metáfora, porque a veces yo no entiendo, porque yo le digo a Cuca que anda rompió el corazón, y Cuca dice, mira, nos parecemos porque a mí anda rompió el nombre, yo no sé lo que te ha dicho el tío. ¿Qué me habría querido decir ella como que el muchachito le rompió el nombre a ella? ¿Qué me habría querido decir ella como que el muchachito le rompió el nombre? ¿Cómo le llamaría el nombre? Él le dice Cuca. ¿Qué quiere decir eso? Que la dividió el nombre, sí. Que la dividió el nombre. No, yo no sé su mañaneta, ella me estaba ahí, hablamos después. Ay, Dios mío. Es que los hay, los hay. Pobre Cuca, no, y todo eso, conmigo. Ay, hombre. ¿Cuándo será que le van a decir algo, señor? WSJQ, New York, AST Radio, es Mega 97, Fuente Nuevo, te escucha el vacilón de la mañana desde New York para el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos en medio de una hora sin comerciales y en solamente cuatro minutos vamos a hablar preparando las que en el vacilón de la mañana y los bochiches preparándolas. Uy, perfecto, lo que anda coniendo las redes sociales. Ay, en cuatro minutos no se va a ver nadie. Ya volvemos. Ay, que se agarra el libro. Ay, que se agarra el libro.